Muy bien, muchas gracias a Juan Manuel. Más adelante tendremos otro contacto también con Rolando Nápoles, como les decía. Ahora seguimos con más, Nara. Vamos precisamente, yo sí, allá a Panamá, donde también se encuentra Rolando Nápoles, que tiene mucha más información sobre esta Cumbre de las Américas. Así vamos contigo, Rolando. Sí, muchas gracias. Efectivamente, hoy aquí en Panamá comenzó el foro de la sociedad civil. El primer escenario para este enfrentamiento cara a cara entre opositores cubanos y la llamada sociedad civil oficialista de la isla. El opositor cubano Guillermo Fariñas es uno de los disidentes de la isla, que por primera vez en una Cumbre de las Américas, estará frente a frente a una comitiva oficialista de Cuba. Él es uno de los ponentes del foro de la sociedad civil, que ya comenzó en la capital panameña. Los países, tanto de Europa como Estados Unidos, como los de América Latina, deben decirle al gobierno que no le van a permitir la exclusividad que ellos pretenden tener dentro del comportamiento político y deben reírse por los cánones democráticos. Este foro de la sociedad civil, uno de los eventos paralelos a la Cumbre de las Américas en Panamá, es el escenario de lo que podría ser el primer debate oficial cara a cara entre representantes de la oficialista sociedad civil cubana y disidentes en la isla. Creo que ya, de hecho, es un gran triunfo de que todas las sociedades civiles de América y de América Latina, de los países izquierdistas, tengan que aceptar que la sociedad civil anticastrista, antitotalitaria, existe y hay que reconocerlo. Berta Soler, representante de las Damas de Blanco, es otra de las disidentes cubanas que expondrá en este foro de la sociedad civil. Ella también es uno de los principales blancos del ataque de la delegación oficialista de Cuba en esta cita. Bueno, para nosotros no era nada de esperar, porque el gobierno cubano siempre trata de desacreditarnos, de opacarnos, de anularnos, pero lo más importante es que el gobierno de Panamá nos invitó o ha aceptado, nos ha dado una invitación, nos ha acreditado a muchos de nosotros para que podamos decir la realidad del pueblo de Cuba. Como parte de los eventos colaterales a esta Cumbre de las Américas en Panamá, este miércoles varios activistas cubanos debatieron sobre la realidad de la isla en un foro de Derechos Humanos y Participación Ciudadana organizado por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y la Universidad Estatal de la Florida. Y los opositores cubanos presentes en esta Cumbre de las Américas en Panamá dijeron que van a responder de forma pacífica cualquier ataque contra ellos en esta cita. Soy Rolando Nápoles en esta cobertura especial desde Panamá. Ahora regreso con ustedes al estudio.